Contanos tu experiencia con Turbo Eco Green en esta Charney 2.7 A simple vista una barbaridad, la verdad que es muy buena Lo que pudiste ver hasta ahora El resultado que yo les veo, las vueltas te tiran menos Estaba tirando a 3.000, no a 3.120 Voy en 2.000 vueltas, ahí lo estás mirando ¿1.000 vueltas menos para la misma velocidad? 1.000 vueltas no, 1.000 vueltas Te hacen los cambios a 1.000 vueltas, más reacción tiene Vos me decías que te hacías los cambios a 2.000 vueltas Y ahora, más o menos, ¿a cuánto te lo estás haciendo? 1.500, 1.000 vueltas, 1.500 lo estoy haciendo 1.500 vueltas menos, la primera y la segunda Mucho más reacción en la segunda ¿La reacción cómo la ves? Buena ¿Mejoró? Muchísimo Es una babosa, siente más firme Se nota el V6 Se nota el V6 ahora Se nota el V6, la verdad que muy contento Muchas gracias Bueno, te agradecemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!